Sí, mi nombre es Rosa María Márquez Gómez, soy tía abuela de Mía y estamos muy agradecidos por este milagro, porque realmente fue un milagro encontrar a nuestra niña. Fueron días difíciles. Sí, muy difíciles. De hecho, pues teníamos la angustia, pero ahorita, o sea, a pesar de nuestro dolor, ya nos sentimos aliviadas porque la niña ya está con nosotros. ¿Este miércoles cumplía un año? Sí, sí, volvió a nacer hoy, de hecho. Hoy es su primer año y volvió a nacer. ¿Cómo les avisan de que ya la encontró? Por los medios, por los medios sociales. Nos empezaron a comunicar que parece ser que era ella y nos dejamos venir. para checar y pues ya ahorita mis sobrinas están adentro, checando a la niña y pues es un milagro de verdad. ¿Qué sentimiento les atrae, señora? Mucha emoción, mucha alegría y pues es un milagro, te digo. Fue un milagro, un milagro. ¿Nos podrían platicar un poco del proceso que fue desde desaparecer? Fue un proceso horrible, o sea, una angustia, vivimos una angustia, mucho dolor, mucha impotencia de pensar que, bueno, la muerte de mi hermana, primeramente nuestro dolor y seguía nuestra angustia por encontrar a la niña, pero gracias a Dios ya. ¿No ha existido algún acercamiento por parte de las autoridades? No, la verdad, no, 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 desconozco todo eso, todo ese proceso. El pueblo de Río Verde se unió a la búsqueda. Sí, 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 la verdad, estamos muy agradecidos, el pueblo de Río Verde estuvo con nosotros apoyándonos mucho y agradecemos a todos los medios, toda la unión de oraciones, porque tuvimos, yo sé que mucha gente estuvo en oración y pues Dios nos escuchó, porque aquí está nuestra niña. ¿Las condiciones de la menor ya les mencionaron? No, no, desconocemos, pero pues en eso están. ¿Está convivándose que sí de la pequeña? Pues parece ser que sí, ya es una seguridad que es nuestra niña. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con sus papás ya? No, porque entraron, o sea, directamente a la... ¿Ellos también se enteraron por los medios o las autoridades? Desconozco, porque ellos venían de Río Verde y pues yo llegaba, llegamos a la tarde. No lo hemos, no nos hemos platicado con ellos. Después de que nos despedimos de ellos, no. A ustedes, gracias. Sí, a ustedes, muchas gracias. Si le pudiera expresar a todos los potesinos, pues, ¿qué se siente tener nuevamente a un familiar cercano que pues durante un año pues estuvo pues sin localizarse? ¿Qué se siente? No, fue un año, fueron ocho días, de hecho mañana serían ocho días. Pero fue algo horrible, fue como una pesadilla lo que vivimos, la verdad. Y pues le digo nuevamente, les doy las gracias a todas las personas que nos apoyaron, todos los medios y muy agradecidos con Río Verde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.